trabajador de una gasera, pues fue de estar hospitalizado un hombre de 73 años, perdió la vida debido a las quemaduras que sufrió tras un flamazo que ocurrió en su domicilio este en el fraccionamiento Los Reales. El masculino de nombre José Ángel Martínez Valdés fue llevado a la clínica 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social debido a que tenía lesiones en gran parte de su cuerpo luego de que una pipa acudió a su casa en la calle Real de Toledo para surtir un tanque estacionario. Fue el pasado 24 de septiembre cuando ocurrió este incidente ya que además el tanque pues llenaron dos cilindros de gas de los cuales provino una fuga y una explosión lo que dejó al propietario de esta vivienda y a dos trabajadores de la gasera lesionados. Horas más tarde desde este incidente José Ángel fue trasladado a un hospital privado al norte de la ciudad donde la madrugada de este jueves fue declarado sin vida debido que las múltiples heridas lo llevaron a sufrir un paro cardiorrespiratorio. En los ocomios se trasladaron elementos de la Fiscalía General del Estado de Coahuila quienes se encargaron de tomar conocimiento y ordenaron el levantamiento del cuerpo para trasladarlo al servicio médico forense para su necropsia de ley.